¿Qué onda? Estoy en Madrid, estoy en la Plaza Mayor. Hace mucho que no subo un vlog, el pasado es el Israel. Y estoy con Carlos, mi amigo de Madrid que conocí hace un año aquí. Y vamos a ir a... ¿a dónde vamos? A la Apple Store. De la Plaza del Sol, que lo inauguraron hace no mucho, ¿no? Hace un mes o algo así, me parece. Hace un mes. Pues vamos a conocerlo. Había tuiteado y puesto en Facebook que iba a estar aquí, pero no mucha gente lo vio. Fue mi horror, lo debía haber puesto en un video para que viniera gente, pero pues no se subió. Pero bueno, ahorita lo veo. Vean, ya llegamos a la Apple Store de la Plaza del Sol. La Puerta del Sol, perdón. ¿Puerta, no? ¿O plaza? Sí, sí, sí. Las dos. Este señor casi nos echa el coche. Ahí está. Vayamos. Explícalo un poco. No, ve, ve, ve. Explícalo tú. No nos quiere explicar, pero... Hay tres plantas. Aquí es donde están los dispositivos y ¿qué más? En la planta baja, los dispositivos, todos. Luego en la parte de arriba, estos accesorios. No, accesorios. Y luego la parte de abajo donde dan clases y están las luñas del anterior edificio. Y bueno, estamos en el famoso edificio. Que creo que costó mucho trabajo abrir este Apple, si no me recuerdo. Me parece que se retrasó la... Sí, se retrasó por la economía o algo así. No sé la verdad. Bueno, estamos en el piso de los accesorios. Esas son las oficinas. Ah, las oficinas de Apple. La parte de abajo de... El edificio. De la Apple, como le dicen los españoles. También le dicen iPhone, ¿no? iPhone, sí, yo no. ¿Cómo? La gente del pueblo, sí. Un poco corto el día de hoy, pero ya. Vinimos a tomar una Fanta de limón en la Plaza Mayor. Y me compré una funda para el iPad mini. No les había dicho, ¿verdad? No. Bueno, me compré una funda para el iPad mini. Una de Bluetooth de Logitech. A ver qué tal. Es para la escuela.